¡Ajá! ¡Ahora sí, sírvanse! ¡Eeeeh! ¡No te quede! ¡Por favor, basta, basta! ¿Quieren comportarse? Raúl y Viviana han traído este almuerzo como un gesto de camaradería Así que les pido, por favor, que cuiden sus modales y no se comporten como salvajes No, Charo, no, por favor, compórtense con comodidad, están en su casa Sí, sí, por favor, compórtense Con naturalidad, ¿no? Con confianza, como son, pues, no salvajes, sí, naturales No, no, nosotros no somos ninguno salvaje No, no, no Mozo, por favor, ¿podría servirme un poco de este condumio? ¿Con qué? Oye, ¿qué gueseta baila? Ay, muy feo ¡Ay, a ver, déjame verla! A ver, a ver ¿Qué ha traído Viviana? ¡Mmm! ¡Miren! Y la florcita esta. ¡Mira, mira, mira, Pepe! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Y nos lo vamos a quedar para siempre aquí en la casa. Ya, pero huele o no huele? A ver, ¿qué tal, ah? Bonita, bonita. Ya, 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 sufi, sufi, sufi. Sufi, ya, no agarren, no agarren, porque déjalo ahí, coman, ¿no? Sí, ya. Sí, sí, coman, coman, vamos. Ahí está, agarra tu papita. Ah, ya saben, compórtense. ¡No! 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 Digo, compórtense con naturalidad. Claro, claro, tranquilos. Suelen hacerlo, normalmente. Hermanito, ¿me sirve? Muy bien. Sí, por favor, Tito. Bueno, ya, no. El arrocito. ¿No deseas una papita? Ya. Puede ser. Arrocito. No, ahí nomás, ahí nomás. Suficiente. Una papita, por favor. Mami, ya no puedo más. Hay que regresarnos el taxi, papá. Ay, pero hijo, ya paramos tres y nadie quiere llevar la silla. Pero estamos muy lejos de las lomas. No sé qué, Genio. Son jóvenes y sanos. Cambio, ya estoy con un pie en el otro barrio. No, ya, Renita, no te pongas así. Pero no me voy a morir sin vengarme de esa chara o fingirás la culpable de todo esto. No debimos ir al chamán. ¡Hey! Ya tuvo tiempo suficiente para resolver su examen. Pero me falta todavía ponerle la estrellita en la punta. Ajá, un árbol de Navidad. ¿Come mucho en esas fechas? ¡Ay, sí! ¡Uy, qué rico! El pavo relleno con su ensalada, su arroz árabe, su puré de manzana, su... ¿A usted qué le importa? Cuide su lenguaje o quiere volver al penal. Ay, no, no, no. ¿Usted cómo sabe que yo he estado en la cárcel? Esta prueba dice muchas cosas. ¡Maldito árbol chismoso! ¿Puedo pasar? Pase. ¡Ay! ¡Guau! Este hombre me hace sentir como... como desnuda. ¡Toc, toc! ¿Se puede? Por supuesto, Sergio. Pasa. Te quedó bien la nariz. No empieces, Miguel Ignacio. Bueno, ya recogí todas las pruebas del personal. ¿Aquí cómo van? Miguel Ignacio, Nicolás... No pienso responder ni medio examen. Dame ese papel. ¿Qué te pasa? No puedes claudicar tan rápido. Hijo, van a estar acostumbrando, ¿sí? La democracia en esta oficina es una ilusión. Menos discurso y resuelve tu test. Aquí, saca. Nombre... Dirección... Teléfono... Ajá. A ver, ¿qué se ven en estas manchas? Una pareja. Una pareja haciendo... Esto se pone interesante. Insultante, ¿ah? ¿Ah? ¿Se pone acá? Dibuja un árbol. ¡No, no, por favor! ¡Este es insultante! Es solo una formalidad, Nicolás. Tómalo como una manera de hacer las paces con Sergio. Por mí encantado. ¿Tú qué dices, Nicolás? Vamos, no seas orgulloso. Total, yo soy casi parte de la familia. ¿No es cierto, Prancheca? Por supuesto. De la mía, no. Muy bien. Ya está tu arbolito dibujado. Tus manchas revisadas. Listo. Lo siento, Prancheca. Pero a mi hijo todavía le queda un poco de dignidad. Pepe, ¿me pasas un tubérculo? Por supuesto, faltaba más. Solo una. Ahí está. Por favor. ¿Qué les pasa? Están muy tranquilos. ¿Y si tiramos una cucaracha en el medio de la mesa? No seas oso, ¿cómo vamos a hacer eso? Sí, no se deberá. Pero eso no son los González de mi película. Tienes razón. Ah, no sabía que ya estaban almorzando. Señorita Fernanda, pase, siéntese, por favor. Gracias. Mi amor, por favor, toma asiento. No. No. ¿No? No, no. Acá, mejor acá. Acá hay sitio, acá hay sitio. No, pero aquí hay bastante asiento. No, acá está más iluminado. Acá hay más... ¿Cómo? Estaba el año pasado. No sirve. Perdón, no sirve. ¿Qué? Viviana. ¿Qué le pasa? ¿Ah? Dijimos algo que la molestó. Intensa. Debe estar sensible por la maternidad. Sí, 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 eso. Ahora, si me permiten unos segundos, voy a hablar con ella, ¿sí? Por favor, por favor. Ustedes continúen con normalidad. Gracias. Siéntanse como están en su casa. Están en su casa, sí. Vivi. Vivi. Vivi, por favor, por acá. Viviana, mi amor, ¿estás bien? No, no estoy bien, no estoy bien. No sirve para nada. Levanta las cosas y nos vamos. Pero, mi amor, tranquila. Hay que darles una oportunidad. Pero estos no son los González de mi documental. Están por tanto finísimos, educadísimos, perfectos. No me sirven. Bueno, han pasado algunos meses. La gente cambia. No me voy a cambiar. Pero, y con esto, González, yo no me voy a ganar ningún premio. El Blu-ray es una pésima idea. El bonus tag es una pésima idea. No quiero nada, nada, nada. No, 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 el Blu-ray es una buena idea. Lo que debemos hacer es generar caos. Para que así haya violencia. Eso. Raúl, la esencia de un documental es retratar la realidad, no interferir. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que se están portando de manera muy fina y elegante. Sí, ya lo... Esa es la realidad. Ah. Peter. ¿Qué? Peter. Les hemos traído un mayordomo para que los sirva. Por eso se están portando así tan elegantísimos. Hay que eliminarlo. ¿Estás loca? Ay, caí de la boca. Hay que sacarlo de la película. Ah. ¿Pero cómo? No sé, quiere decirle que vaya a cuidar a Gabito. Pero él sabe que Melival lo está haciendo. Melival. Melival. No es tan difícil. Ay, perdón. Un caquetá, ¿eh? Ya regreso, sí. Se me sale el churro. No me demoro, ¿ah? Hago espacio y después sigo comiendo, ¿ah? Cuidado, ¿ah? ¿Ves? ¿Por qué no habla así en frente de la cámara? Por Dios. No es tan difícil, ¿no? Dice la gente que nada es para siempre. Por eso hoy no voy a trabajar. Compare. Prueba esta vaina. Ajá. Sí. A ver, a ver. ¿Qué tal con acá? Caramba, esto está buenísimo. Mis felicitaciones a Charito. No, no, no. Esto lo hizo el Peter. ¿Peter? ¿Cuál, el narizón ese que se cree el sheriff del barrio? Ese mismo. Se supone que es una comida de buena vecindad, algo así, ¿no? Oye, escúchame, ¿por qué no bajas? Creo que sería una buena oportunidad para limar a Pereza, ¿sabes? No, no, yo estoy bien aquí. De verdad, mira, de repente bajo, digo algo y le malogro la comida a todos delante de los vecinos. No, de verdad, prefiero quedarme acá. Bueno, bueno, sí, tiene razón, hermano. Además, la mujer de Platanazo está medio nerviosita. Escúchame, de rato en rato te subo alguito, ¿te parece? Gracias, Pedro. Eres un buen amigo. A veros. Tengo que hacer algo para que la familia me acepte de una vez. ¿Qué puede ser? ¿Alguien quiere un poquito más de suflé? No. Yo quiero esa lonja de carne. Perdón, tía, pero yo lo vi primero. Por favor. Por favor, tía. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Pero, por favor, ¿qué es esto? ¿No saben comportarse? Viviana ha venido amablemente a darnos este almuerzo. Nos trae este arreglo tan bonito y ustedes se portan así. Además, estoy sensible por la maternidad. Bueno, Charo. Bueno, bueno. Sí, Charito tiene razón. La Viviana está muy llorona. Sí, está muy llorona. Sí, sí, sí. Por favor, ya. Ya, ya. A ver. No. ¿Qué pasa hoy? Yo quiero que... ¡Cara, cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¿Escuchas eso? Sí. ¿Escuchas esa belleza? Sí. Ay, es poesía. Sí. ¿Ves? Era cuestión de que entrara en confianza. Vamos. Anda a cambiarte, hijo. Por favor, cállense. La señora Charo tiene razón. Y también tiene razón en que no debemos de llorar a Viviana. ¡Aguas, aguas, se viene! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Sosís! ¡Gracias!